Hola, mi nombre es Jorge Domínguez y hoy veremos la diferencia entre una deuda buena y una deuda mala. ¿Te gusta? ¡Vamos a ello! Si te digo que usar una tarjeta de crédito es una deuda buena, tú me dirás que estoy confundido. Te respondo. Imagínate compras un equipo de pesas valorado en 100 euros con tu tarjeta y luego lo vendes en el gimnasio a 150 euros dentro del propio mes. Has generado 50 euros de beneficios y has pagado los 100 euros de la tarjeta. Por lo tanto, deuda buena. Veamos otro ejemplo. Te compras un mejor equipo de música valorado en 100 euros para el coche y luego lo vas pagando a 25 euros cada mes durante 5 meses. Por lo tanto, has pagado 25 euros de intereses. Deuda mala. La diferencia es que con el equipo de música has perdido 25 euros y con las pesas has ganado 50 euros. Veamos ahora el tema hipotecas. Tengo una hipoteca de 500 euros al mes. Normal. Lo analizamos. Si dicha hipoteca la tenemos para alquilar y los inquilinos pagan 700 euros al mes significa que generas 200 euros de beneficio. Deuda buena. La otra cara de la moneda, si la misma la habitas, no generas beneficio y por lo tanto no es un activo. Entonces, deuda mala. Y a pesar de que en ambas aumentas el patrimonio, una se considera activo y la otra pasivo. Las estadísticas nos dicen que el 90% de la sociedad se endeuda con deuda mala y solo el 10% lo hace con deuda buena. Esto nos demuestra que tener deuda puede ser bueno o malo, lo que hace que lo defina es el propio uso de la deuda. Recuerda que la deuda buena te hace rico y la deuda mala te empobrece y lo que marcará la diferencia será el conocimiento financiero de ella. Suscríbete, dale a like y comparte si te ha gustado este vídeo. Suscríbete, dale a like y comparte si te ha gustado este vídeo.